Tu vivir está en la ramada de algarrobos que filtran el sol Así morro te fuiste librando a tu pueblo del sello español Así morro te fuiste librando a tu pueblo del sello español A su sol difundó en este espacio un edén nominado morrú Y donó a nuestro pueblo la sangre del antiguo genuino Perú Con Bolívar un 2 de noviembre nuestro suelo a distrito llegó Desde entonces vivimos tan libres como lo es nuestra bella nación Tu vivir está en la ramada de algarrobos que filtran el sol Así morro te fuiste librando a tu pueblo del sello español Así morro te fuiste librando a tu pueblo del sello español Los seramos con arte labrados signos son de un ingenio sin par Y al estado donamos divisas con las minas de yeso y de sal A tu iglesia san pedro de votos vamos todos en pos de la cruz Y del santo patrón que nos guía por un nuevo camino de luz Tu vivir está en la ramada de algarrobos que filtran el sol Así morro te fuiste librando a tu pueblo del sello español Así morro te fuiste librando a tu pueblo del sello español Así morro te fuiste librando a tu pueblo del sello español